Romy, ¿cómo le vas a decir a la gente que la república está en peligro y que por eso vos vas a actuar excepcionalmente? ¿Eso lesiona a la democracia? Hay otros problemas en la Argentina, muy importantes. Hay gente muy convencida del lado de la oposición de que la república está en peligro. Joder, Romy, ninguno está... No, no, te estoy... Ninguno, ninguno. Yo te hago una pregunta, si eso no fuese así, ¿no tendrían que ir a los foros internacionales? ¿A denunciarlo? ¿Por qué no van? Dejémonos de joder, le están manipulando la opinión pública, se dan cuenta todos. Mirá los cruces que hicieron. ¿Viste alguna vez que en nombre de la república el vicejefe renuncie para ser candidato a otra provincia y la gobernadora se vaya de la provincia para ser candidato a la ciudad? Eso es una práctica republicana. Y una de las cosas que más bronca me da es la discrecionalidad en todo. Después lo tenés a Santilli regalando patrulleros a los municipios amigos de la provincia de Buenos Aires. ¡Vamos! ¿Con qué criterio le regala Santilli patrulleros a los municipios amigos de la provincia de Buenos Aires? El jefe de los fiscales de la ciudad de Buenos Aires es militante del PRO. Y el anterior también, al punto que es diputado de la ciudad, del PRO. ¿Viste? Hay como una doble vara en algunas discusiones. Y que en realidad los que pontifican desde la televisión en los canales amigos no se bancan discutir con nosotros. Este es el punto. Tengo la sensación todo el tiempo que te tiran las bombas de un bonilla. Vienen y te tiran las bombas de un bonilla. Está en peligro la república. Pero bueno, vos estás haciendo cosas iguales o peores de las que estás denunciando en tu distrito. Esto es lo que te estoy diciendo y creo que la gente se da cuenta. ¿O no se dan cuenta que pasa esto? Es más, ¿sabés cuánto hace? Hace dos años que estoy buscando un policía de la ciudad. Arshak. Que está desaparecido y se hacen todos los boludos. ¿Sabías vos? Y mirále junto por el cambio. Que tienen este discurso de amamos a la policía y mucha gente se está enterando por mí. Que hace dos años y medio que falta un policía de la ciudad y nadie lo busca. ¿Alguno vio alguna vez una foto Arshak en un patrullero? Pero, ¿vos sabés que entre el 2018 y el 2019 hubo tres balaceras entre la policía federal y la policía bonaerense? La policía federal, la policía de la ciudad y la policía de la provincia de Buenos Aires la manejaba el PRO. ¿Alguien lo sabe?